y ahora nos vamos a ir con información de álamo una noticia que no es tan agradable porque están incrementando el porcentaje de abandono de hogares en este caso el abandono de hogares por parte de menores de edad ha incrementado durante las últimas fechas sobre todo por parte de las mujeres quienes muchas veces deciden escaparse con personas mayores que las contactan a través de las diferentes redes sociales o por el hecho de haber sido violentadas dentro de su seno familiar de acuerdo con la directora del instituto municipal de la mujer isabel rodríguez cruz uno de los principales factores son los antes mencionados aunque también el estrés una economía inestable y la falta de comunicación pues orilla a las niñas a tomar esta decisión el rango de edad de las niñas que abandonan sus casas es de 12 a los 16 años así lo explicó la titular del área rodríguez cruz quienes al marcharse pues se van con jóvenes de 19 20 26 30 o incluso 50 años o más por lo que en este tipo de casos se les brinda la asesoría necesaria para que efectúen las denuncias correspondientes ante la fiscalía pero vamos a la entrevista con isabel rodríguez cruz del instituto municipal de la mujer efectivamente se puede se puede ser a causa de violencia intrafamiliar a causa de que los papás están estresados acaso los papás están económicamente mal porque no hay suficiente este trabajo pero es lo que les orilla a las niñas estar en las redes sociales la violencia digital el bullying digital también el acoso es en las redes sociales donde puede es lo más que se nos ha dado aquí en el municipio en las redes sociales que las niñas se comunican con personas extrañas que no conocen y que les dan pie a tener una comunicación hace poco también este vimos un caso de ser acudimos a esa comunidad a darle la atención a la familia donde se ve desaparecido una jovencita esperamos